En la frontera En la frontera En la frontera Borraditas y risuengas Las llevo en el corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la. Paso del águila al norte y piedras negras al sur, con el agua del río Verago, diario se dice en salud. En esta linda frontera México tiene un bastión, gente de muchas agallas sabe apreciar su nación, también sabe ser vecinos con respeto y con razón. La, 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 la. Piedras negras, coahuila que primor, triguita fronteriza de mi amor. Vete y baila pa' Rosita, pasadinas y agujitas, de pura punta y talón Vete luego a Zaragoza, allí guardan una cosa, el alma de esta región La 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 la, ya con esta y me despido, fronterizo hasta el final Yo con mi tierra he cumplido, dedicándole a encantar Que nogales más hermosos, que ganados sin igual Bonito corre caminos, atraviesa el mezquitar Que lindo se ve el río Bravo, del puente internacional La 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 la, la 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 la, la 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 Piedras negras del Bravo eres la flor, trigueñita fronteriza de mi amor Allá en el Morelos nada, de esos rumbos es mi chava, la reina de mi ilusión Bonito villa de fuente, y un poquito más al frente, termina ya mi canción La 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 la, la 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 Gracias por ver el video.